Resuelva 3 menos 5 entre y más 2x por dy en dx más 2y igual a 5 entre x menos 3. La ecuación diferencial no está en forma diferencial. Vamos a escribirla en forma diferencial. Para ello voy a pasar estos dos términos hacia la izquierda con los signos cambiados. Entonces escribo la ecuación y aquí pongo menos 5 sobre x y aquí más 3. Esto es igual a 0. De este modo, este término pasa con signo negativo a la izquierda y este menos 3 pasa a la izquierda como más 3. A la derecha queda 0. Ahora multiplicamos la ecuación por dx. Si lo hacemos, pues este término, ¿cómo queda? Queda esto por dy. Este dx, pues ya no se pone y más esto multiplicado por dx. Lo voy a poner dentro de paréntesis. Así, por dx. Esto es 0. 0 porque si este 0 se multiplica por dx, pues me da 0. Ahora voy a poner primero este término y luego este, como se acostumbra. Entonces pongo primero este término, más este. Esto es 0. La ecuación diferencial ya está en forma diferencial. M es lo que multiplica a dx mientras que n es lo que multiplica a dy. Voy ahora a ver si la ecuación diferencial es exacta. Primero voy a obtener esta derivada parcial. La derivada parcial de la m con respecto de la y. Sería la derivada de esto con respecto de y. Pues es 2. Ahora voy a obtener la derivada parcial de la n con respecto de x. O sea, la derivada de esto con respecto de x. Pues es 2. 2. Observe cómo estas dos derivadas nos dan lo mismo. Puedo decir entonces que esta derivada parcial es igual a esta. Concluyo entonces que la ecuación diferencial es exacta. Ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Usted sabe que deben cumplirse estas dos ecuaciones que voy a poner. Esa f es una cierta función de dos variables que debemos encontrar. Para luego igualarla con c y así obtener una familia de soluciones de la ecuación diferencial exacta. Para encontrar f voy a empezar usando esta ecuación. Primero paso este diferencial parcial a multiplicar a la m y luego y así al integrar obtengo f igual a la integral de m y en lugar de poner este símbolo pongo de tx entonces tengo esta integral la integral de m que eso me da f y esa integral es la integral de que es m aquí tenemos m voy a copiar m aquí pongo m esto por dx ahora hago esta integral sería la integral de 2y ¿cuánto es? es con respecto de x la integral sería 2xy menos aquí sería pues 5 logaritmo natural de valor absoluto de x que es esta x más la integral de 3 es 3x se debe agregar acá una constante de integración que es una función de la variable que al integrar se considera constante la y g de y ponemos una función de y g de y esta g de y la debemos encontrar para encontrarla voy a usar esta ecuación y para usar esta ecuación necesito obtener la derivada parcial de f con respecto de y o sea la derivada de f de esta f que es esto con respecto de y entonces obtengo esto derivando esto con respecto de y la derivada de 2xy con respecto de y es 2x luego la derivada de esto esto no lleva y entonces su derivada es 0 sería aquí menos 0 luego la derivada de 3x que sería 0 también más la derivada de g pues es g g prima g prima g prima de y esto debe ser n según esta ecuación debe ser n y n que es acá tenemos n esto es n ahí puse n lo que es n llego a esta ecuación esta ecuación dice que esto es igual a esto observe como aquí tengo 2x y acá también 2x está a ambos lados de la ecuación entonces se puede eliminar 2x y me queda la ecuación en forma más simplificada queda g prima de y igual a esto g prima de y es igual a eso que es g de y g de y es la integral de g prima de y es decir es la integral de esto de y ahora debo efectuar esta integral la integral de 3 es 3y es integral con respecto de y menos la integral de esto que sería 5 logaritmo natural de valor absoluto de y así ya tengo g de y esto que es g de y ahora lo voy a poner aquí para obtener f entonces obtengo que f es igual a esto más g de y pongo entonces pongo entonces lo copio aquí lo pongo y agrego aquí g de y que es esto ya está ya tengo f puedo simplificar f un poco puedo juntar este término y este factorizando el menos 5 f me queda 2xy más esto factorizo el menos 5 de los términos que llevan logaritmos me queda menos 5 por logaritmo natural de valor absoluto de x más logaritmo natural de valor absoluto de y así aquí tengo una suma de logaritmos naturales se pueden juntar esos logaritmos en uno solo el logaritmo natural del producto de valor absoluto de x y valor absoluto de y voy a poner eso así esto me queda igual hasta aquí este menos 5 multiplica al logaritmo natural de pues es valor absoluto de x por valor absoluto de y así y aquí usted sabe que valor absoluto de x por valor absoluto de y es valor absoluto de x por y o sea se pone un solo valor absoluto del producto de x y de y eso voy a hacer lo demás lo conservo y aquí pues pongo valor absoluto de x voy a dejar esto como f ahora igual o f con c o sea esto lo igual con c voy a dejar voy a dejar esta ecuación como respuesta para el problema ahora la comprobación como comprobar que esto es familia de soluciones de la ecuación diferencial exacta pues esto es f simplemente verifico que se cumplan estas dos ecuaciones estas dos la derivada parcial de f con respecto de x debe ser m y la derivada parcial de f con respecto de y debe ser n primero vamos a verificar esta ecuación esto es f la derivada parcial de f con respecto de x la derivada de esto ¿cuánto es? es con respecto de x sería 2y ahora la derivada de esto es 3 la derivada de esto es 0 menos 5 ahora la derivada de esto es la derivada del logaritmo natural del valor absoluto de xy es un cociente la derivada abajo pongo xy lo que está dentro de las barras de valor absoluto y arriba la derivada de xy es derivada con respecto de x así que la derivada de xy es y ahora simplifico esto aquí se puede cancelar esta y con esta y me queda que esto es igual a 2y más 3 menos 5 entre x quedaría ahora me pregunto si esto es m debe ser m aquí tenemos m voy a copiar m lo pongo aquí ahora reviso que esto sea lo mismo que esto si lo es si lo es si lo es los términos están en otro orden pero si es lo mismo puedo decir que esto es m entonces ahora voy a verificar que se cumpla esta ecuación esta ecuación que la derivada parcial de f con respecto de y sea n voy a obtener entonces esta derivada parcial tomando esto como f derivo ahora eso con respecto de y la derivada de 2xy con respecto de y es 2x más la derivada de 3x sería 0 la derivada de 3y es 3 porque es derivada con respecto de y menos 5 por la derivada del logaritmo natural de valor absoluto de xy es un cociente abajo pongo xy y arriba este xy es esto lo que está dentro de las barras y arriba pongo la derivada de xy con respecto de y eso pues es x la derivada es x ahora simplifico esta expresión aquí esta x se puede cancelar con esta x y la expresión me queda 2x más 3 menos pues queda menos 5 menos 5 entre y así ahora me fijo si esto es n que es n esto es n copio esta expresión y la pongo y la pongo acá reviso que esto sea lo mismo que esto si lo es si lo es los términos están en otro orden pero si es lo mismo esto es entonces n se cumplen las dos ecuaciones que la derivada parcial de f con respecto de x es m y la derivada parcial de f con respecto de y es n entonces quiere decir que esto esta ecuación es familia de soluciones de esta ecuación diferencial de esta ahora vamos a suponer que de aquí hasta acá no nos equivocamos si no nos equivocamos entonces si podemos decir que la ecuación que obtuvimos como respuesta si es solución de esta ecuación diferencial si no nos equivocamos en el paso desde aquí hasta acá si nosotros queremos verificar que esta ecuación diferencial tiene esta familia de soluciones habría que derivar esto implícitamente esto con respecto de x y tratar de obtener una identidad o llegar a la ecuación diferencial a esta ecuación diferencial nosotros no vamos a hacer eso vamos a contentar con lo que hicimos como comprobación y vamos a asumir que no nos equivocamos en el paso de aquí hasta acá la ecuación que no nos equivocamos